Este mundo se siente muy solo. A lo mejor podría ser un compañero. Calgoncito. Perfecto, acá hay cobre. Salgan murciélagos. No, no, no. Más cobre, genial. Es momento de salir de acá. Genial. No. Genial, tenemos nuestro horno. Se está haciendo de noche ya. Realmente una muy linda noche. Tengo los lingotes. Y por fin tengo lo necesario para hacer a mi nuevo compañero. Oh. Aunque no debería tener pies. Oh.